En esta temporada, que es la primera temporada para mí, espero mucha creatividad y cosas nuevas y cosas muy emocionantes. En esta temporada de la tropa espero divertirme y hacer nuevos amigos. Y lo que yo espero de esta temporada de la tropa es aprender muchas cosas nuevas y expresar y comunicar al público muchos temas. Lo que espero de la tropa sería tener mucha creatividad, diversión y muchas ideas. Y espero mucha creatividad y muchos juegos. Espero ser en la tropa muchos juegos y divertirme con otras personas. Que haya muchos juegos, demasiada creatividad, que se pueda transmitir entre más espacios. Y me encanta esta nueva temporada de la tropa, aquí con mucho equilibrio. Y quiero tener más amigos y quiero vivir esta experiencia por televisión que nunca la había tenido. Bueno, yo soy Aarón y de esta temporada espero mucha diversión como siempre y también espero mucha creatividad. Y espero mucha creatividad, diversión y además participar mucho en este programa de la tropa. Lo bueno es que todavía no se me cae el vaso y que se me cae. Me gusta mucho dibujar, me gustan mucho los experimentos. Tengo 10 años y lo que espero en esta tercera temporada de la tropa es hacer muchos amigos y aprender muchas cosas. En esta temporada quiero aprender y hacer amigos y convivir con todos ustedes para... ¡Muy bien equipo! ¡Bravo tropa! ¡Bravo tropa! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.